Entonces, habrá que escuchar, ver el video de Spencer. Me preocupan las respuestas y me preocupa sobre todo de que los medios de comunicación no hayan tomado conciencia, pero más, más que ellos, que los usuarios no hayan tomado conciencia. Yo me querría decir que lo más probable es que todos van a decir que es un número que identifica, van a irse por el lado de... A mí lo que me preocupa es que la gente va a decir que no lo sabe, que no lo sabe. Los usuarios no están tomando conciencia. Y no hablo de usuarios comunes y corrientes, hablo de la gente que utiliza internet para su trabajo a diario. Claro, pero también es muy difícil. ¿Qué medios de importancia realmente? O sea, bueno, con muchos medios importantes, pero digamos de Prime Time o de Noticieros, ¿le ha dado, digamos, la cobertura? No conozco hasta ahora. Hasta el momento creo que no lo has dado. Y no importa quién salga a hablar, lo importante es que se toque el tema, que se discuta. Quieren hacer una revolución perfecta, que se discuten en espacios abiertos, no en 3x4, ¿no? Además, fue la última norma que aprobó la Comisión Bengolea. Si tú ves la transcripción, están más preocupados por terminar antes de hacer algo bueno. Conozco la idea, pero creo que son muchos, son cerca de 20, ¿no? Pero al menos los primeros, está Jim Bengolea, está Heriberto Benítez, ¿no? Está Marta Chávez también, y bueno, un montón de gente. Pero yo sí quiero destacar una cosa, y a lo mejor no con intención de Marta Chávez. En la transcripción del debate, la única que hizo una defensa, al menos por el tema de la privacidad, fue Marta Chávez. Una cosa muy particular, muy curiosa, incluso enfrentándose al mismo Octavio Salazar en el debate, sus motivos tendrá. No estoy defendiendo, yo soy claramente antifujimorista en todos mis extremos. Pero estas cosas curiosas, de que de pronto, alguien, ¿por qué? Porque esto también va a vulnerar a aquellos que pagan a estar en contra del gobierno. Y yo creo que ha ido por ese lado. Si tú te vas a tener que autocensurar, o no vas a poderlo comentar, ¿quién fue ese que hizo el comentario? Háganle el tracking. En ningún momento dice que es solamente en la persecución del delito. Podemos estar creando un nuevo sin, podemos estar creando un Big Brother. Claro, o sea, yo veo, lo repito claramente, que el mensaje es, cuidadito con lo que hacen, porque podrían estar... Y si lo hacen, y si lo hacen, tenemos todos tus datos. Ahora, yo estoy seguro que tú, con lo feo que se ve esto, tú no la primera vez que ves una cosa así. Así de feo, así. ¿Así? Sí, sí, sí. En el Perú jamás ha ocurrido algo así. Yo sí estoy realmente preocupado. O sea, he visto cosas de bloqueos en otros países, pero tan descarados, tan burdos. O sea, incluso comparando, porque tú estudias esto hace años, comparando con otros países, este tipo de... Algo más, algo así similar, intentaron en Argentina, pero muy para los ISPs, no era tanto la regulación, sino los blogs. Nosotros lo comentamos, en una oportunidad por bajarse un blog de Blogspot... Se bajaron todos. A un millón de blogs de Blogspot, porque compartían la misma... Exacto, entonces, ha habido un intento ahí, hay unas cosas en Ecuador, mucho en regímenes autoritarios, eso se da mucho en regímenes autoritarios, pero realmente esta propuesta es un disparo al pie. La pregunta importante entonces ahora es cómo, o sea, cómo se opone la sociedad a este tipo de... Hablen con sus... a diferencia de otros países, es muy difícil hablar con los congresistas. Hay que hacer lobby de las instituciones académicas, tiene que el colegio de ingenieros salir a hablar, tienen las asociaciones de software libre, que son tan libertarias, ahora están calladas, en lugar de ponerlas... Cada grupo técnico tiene que hacer un documento en el que dicen que se opone a esta ley... Una carta, mandarla al Congreso, mandarla a la Comisión, mandarla a los congresistas, hacerla pública, tomen el problema como suyo, porque al final el Internet es de todos, nos van a afectar, no es una batalla mía, es una batalla de todos y cada uno de los usuarios. La red ya se pronunció, ya ha firmado un acuerdo, un documento internacional, hay documentos de derechos humanos... La red científica peruana ya ha firmado un documento, la Human Rights Watch ya ha firmado un documento, la Coordinación Nacional de Derecho Humano... La estrategia interesante sería movilizar un poco también, sobre todo a la medida de los portales y los medios de información, que también van a ser sujetos a una serie de... Entiendo que Amcham, que agrupa Google, que la gente de IAB, ya está en la industria tratando de comentarlo... Igual se escucha poco todavía... Pero también se va a escuchar poco porque la misma industria también, Telefónica está terminando su contrato de concesión, tampoco quieren pelearse tan abiertamente, y entonces como ellos no nos van a proteger, nos toca protegernos nosotros mismos, entonces si no, no tomamos... ¿Y cuál es la ventana de oportunidad para poder hacer...? Toda y ninguna, ¿y por qué toda y ninguna? Porque no sabemos cuándo va a entrar al pleno, puede entrar al pleno la siguiente semana, a veces se colocan en agenda los temas... Este tipo de cosas, por ejemplo, las tratan de pasar a veces 31 de diciembre... Las tratan pasando a última hora del día, cuando la gente no está preparada, no está en agenda, de pronto entra por la junta de portavoces... Hay miles de formas como pueda pasar... Si pasa, todavía queda el Ejecutivo, que puede tenerlo... Sí, pero el Ejecutivo a la fecha no ha hablado nada... Tenemos una autoridad de protección de datos personales hace un año, y no ha dicho nada, no ha dicho nada... Vulneran la ley de protección de datos personales y no ha dicho nada... ¿Y quién es la autoridad vigente de...? El Ministerio de Justicia, tiene un funcionario ahí de enlace... Entonces, la cosa es que esto no va a venir de arriba para abajo... O son la ciudadanía, son las comunidades de software libre... Me preocupa que las comunidades de software libre no hayan dicho nada... Me preocupa que las comunidades técnicas no hayan dicho nada... Que los que hacen página web... Hay un artículo de los propuestos que habla sobre páginas web emergentes... Entonces, el que construye páginas web emergentes que pudieran ser similares a otras... Termina con un delito de cárcel... Nos cae a todos... Bueno, nos toca a todos difundir esto... Y sobre todo fomentar el diálogo de este tema para que todo el mundo forme su propia opinión... Y sobre todo se dé cuenta de que... Que hay discusión técnica de gente que realmente conozca... O sea, a todas luces hay puntos de incongruencia que a lo menos deben poner una señal... Hay algunos artículos interesantes, sobre todo el tema de agente encubierto... Para poder hacer la persecución de delitos de pornografía infantil... Pero no tiene instrumentos, por ejemplo, de informática forense... Para que la policía, que es la que tiene que perseguir, tenga instrumentos... Por ejemplo, ¿qué tipo de instrumentos de la informática forense de la infancia? Sobre todo por la persecución de delitos... El tema de este de la policía encubierto es una... La otra es que cuando tipificaron pornografía infantil... Dijeron, el que posee... Cuando tú haces una verificación de archivos... Haces una copia... Estás poseyéndolo... Entonces, el mismo policía está cometiendo un delito... Por hacer investigación... Entonces, hacen una exclusión de responsabilidad... Entonces, sí, hay cosas buenas... Pero mezclado en este armatoste no sirve... ¿Tú vas a seguir bloqueando sobre este tema?